Muy buenas tardes, mi gente bonita de México. Hoy estamos ya a 8 de septiembre de 2020, martesito sabroso, martesito rico y con mucha información. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, en la mañanera, le respondió a los gobernadores rebeldes que han tomado la decisión de salirse de la Conago, luego de que el periódico El Reforma haya sacado una nota que llama a decir que el presidente amenaza la democracia, ¿cómo la ven? Esto es esa tendencia nacional y vamos a estar platicando un poquito de esto. Además, Alemania y Francia hablan de México con un asunto bastante delicado. ¿Qué dicen acerca de nuestro país? Quédate conmigo en las internacionales porque lo vamos a estar platicando. Además de esto, Marco Cortés hace tremenda oferta a Felipe Calderón. ¿Qué ofertón dirían por ahí? Sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Greti de las internacionales y vamos a iniciar con esta información. Una vez más, si es la primera vez que me ves, bienvenido y te invito a suscribirte en la parte de aquí abajito y a regalarme un me gusta para que más gente vea este contenido de información. Y es que, como les comento, se hace tendencia en redes sociales el trending topic amenaza AMLO, hablando de que el Reforma sacó esta nota. Amenaza AMLO a la democracia. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que todo se ha volcado en contra del Reforma, como siempre, que ya hasta le dicen el de forma. Y la verdad es que lo que sorprende es lo que dice la gente. Obvio hay, pues, opiniones dispersas. Por ejemplo, aquí tenemos a un ciudadano. Amenaza AMLO a la democracia, la salud, la economía, la seguridad, la libertad, defiende la corrupción y mentira aumentando la pobreza. Aquí hay una opinión. Café de la mañana, las cosas como son. Amenaza AMLO a la democracia. Se rompe la CONAGO y le abandonan 10 gobernadores. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es la CONAGO, porque la gente de verdad habla por hablar. Aquí la nota. Amenaza AMLO viviendo como capitalistas y el pueblo como socialistas. Ahí le ponen. Amenaza AMLO a la democracia. El pueblo de México ha comprobado todos los días desde hace dos años. El obrador siempre fue un peligro para el país. Amenaza AMLO desde el minuto cero López Obrador y lo atacan ahí bastante. Sin embargo, lo que sí sorprende es que mucha gente lo que hace es defender al presidente por otro lado. Amenaza AMLO a la democracia. Tras acusar al presidente de AMLO de poner en riesgo la democracia, 10 gobernadores abandonaron la CONAGO. Amenaza AMLO con llevarnos al autoritarismo. Ya lo ha demostrado, pone algunas personas. Y la verdad es que algunos sí llaman la atención. Aquí ponemos amenaza AMLO, los bots de AMLO, las miles de firmas de México Libre. Vamos a estar platicando un poquito, por cierto, más adelante del tema de México Libre. Y es que qué tiene tan enojado a, obviamente, los medios tradicionales. Bueno, pues lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el día de hoy en la mañanera acerca de esta salida. Vamos a escucharlo y vamos a ver por qué hubo tantísimo revuelo. No veo yo nada extraño. Creo que es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio. Y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad. ¿Lo están acusando usted de poner en riesgo la democracia y de polarizar al país? Bueno, eso ya es otra cosa. De eso me acusan el Reforma y todos los días los medios de información, los que pertenecen al agrupamiento conservador y quisieran que se mantuviera el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Entonces, es legítimo. Pero a los gobernadores, ¿qué les dice sobre esa acusación en particular? Pues que están en su derecho, que se garantiza en México el derecho a disentir, que hay libertades y que eso es la democracia y que qué bueno que haya puntos de vista distintos. Además, hay diferencias. Nosotros llegamos aquí porque queremos llevar a cabo y se está avanzando en llevar a la práctica una transformación de la vida pública en contra de los que querían mantener el mismo sistema. Imagínese si va a estar de acuerdo Salinas con nosotros. Estas fueron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y como bien comenta este tuit, me llamó mucho la atención lo que el viento al Juárez, la salida de gobernadores de Conago, da flojera a la reportera pregunta. Es que lo están acusando de que pone en riesgo la democracia. Y AMLO dice, de eso me acusa el Reforma todos los días, ni modo que Salinas esté feliz con la cuarta transformación. La verdad me gustó mucho la respuesta del presidente, además dejando claro que el Conago no es una asociación que sea de carácter obligatorio, no es una agrupación, más bien no una asociación porque no es de carácter civil, sino no es de carácter obligatorio. Entonces, ¿por qué hay tanto revuelo? Porque no busquen cómo golpear al presidente todos los días, hay que darle con algo distinto y pues esta vez fue el tema de la Conago y peores cosas vendrán. Mientras los gobernadores siguen llorando porque no pueden recibir más dinerito para sus bolsillos, pues el presidente les dice, están en su derecho de salirse. No pasa nada, mijitos, pásenle por ahí. Pero bueno, pasando ahora sí que a otras noticias, Marco Cortés le hace una invitación a nada más y a nada menos que a Felipe Calderón y a Margarita Zavala. Como lo dicen aquí nuestros amigos de The Mexico New, Marco Cortés le abre la puerta al regreso de Felipe Calderón y Margarita Zavala a las filas del PAN. Esto fue el día de hoy en una conferencia de prensa donde no dijo con todas sus letras que esta invitación iba dirigida a ellos porque obviamente no lo va a hacer. Lo que sí es que le preguntaron si ofrecería un lugar a la expareja presidencial y él lo que dijo fue evitó dar una respuesta concreta y reiteró nuevamente que el partido mantendrá las puertas abiertas para todos aquellos que buscan un cambio. Margarita Zavala sabemos que renunció a las filas del PAN en octubre del 2017 después de no ser contemplada como presidencia para la presidencia de la república. Sabemos que fue luego independiente y luego pues dijo que bye bye palomas y el exmandatario fue en noviembre de 2018, 13 meses después que su esposa. Pues será que le sirva? Esperemos que no pase esto, pero lo que sí espero más y lo sigo diciendo es que México Libre no sea aprobado por el Tribunal Electoral. Pero bueno, será que Felipe Calderón y Margarita Zavala acepten esta oferta? La verdad es que yo creo que están hambrientos de poder y si no les dan su partido, no puedo dudar que van a estar volviendo. Pero ustedes qué opinan? Y ahora sí, para terminar con esta información, justamente viene bastante ligado con lo que dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador está hundiendo la economía que le está dando en la torre a la democracia. Pues qué es lo que sucede? México sigue siendo atractivo para la inversión y ya quieren venir a nuestro país Alemania y Francia. Aquí tenemos la nota. La IP de ambos países consideran que México ofrece oportunidades y ventajas que aumentan su atractivo como destino de inversión. Los sectores privados de estos dos países coincidieron en que México continúa siendo un país atractivo para la inversión a pesar de las problemáticas generadas por el COVID e indicaron que hay muchas inversiones que están por llegar a territorio mexicano de estas dos naciones. Esto lo dieron a conocer en la presentación de la reunión anual de industriales RAI 2020, donde el embajador de las Confederaciones de Cámaras Industriales ante Francia, Alfred Rodríguez, indicó que su país no ve a México como una nación de una mano de obra barata, sino que lo divisan con posibilidades de tener un valor agregado. Las inversiones no se hacen de un día para otro, se hacen con previsión a muchos años. Expuso que México tiene un potencial para ser uno de los grandes países de llegada de inversiones, por eso Francia lo eligió. Además de eso también dijeron, la confianza en la inversión es claro, uno pone el dinero donde tiene confianza y se crea con reglas como si fuese el caso de los últimos 30 años en México, donde hubo una estabilidad económica muy bien gestionada y tener reglas identificadas que permiten la atracción. Por su parte, el director de Janova Fair México, que es alemana, Bernd Roth, indicó que México tiene diversas áreas de oportunidad. Yo no creo que México debe ser atractivo, yo creo que es altamente atractivo. Ofrece un sinnúmero de oportunidades, un sinnúmero de ventajas competitivas, geográficas, demográficas, legales, acceso a mercados, transportación. Hay muchas ventajas y esas no desaparecen porque uno una vez sale algo mal, refiriéndose al tema del coronavirus. Así que para los que andan diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está hundiendo la economía de nuestro país, que está ahuyentando a la inversión y que Marcelo Ebrard, algunos dudan de su trabajo. Pues ahí está la respuesta, no de ningún escritor, no de ningún periodista de nuestro país, de gente de otros países y grandes potencias económicas, Alemania y Francia. ¿Qué opinan acerca de esta información? También una notita internacional para que ustedes se den cuenta que no los tengo abandonados por esa parte. Y pues bueno, mi gente, me encantaría leer en los comentarios qué opinan acerca de estas notas. Yo soy Greti de las Internacionales, los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Además de esto, suscribirse a mi canal, comentarme, regalarme un me gusta y compartir este video para que más gente lo vea. Les mando un beso muy muy grande, que tengan muy buen provecho y nos vemos más tarde con más información. Bye, bye, bye.